El pasado jueves tuvo lugar la presentación del Vidasoa para esta temporada 2011-2012. El acto se realizó en el restaurante Hotel Atalaya con la colaboración de Keller, Betty High y Ola Sagardo Teguia. Allí se reunieron socios, políticos y, como no, jugadores. Bueno, yo pienso que ha sido muy sencilla y muy bonita, ¿no? Una cosa, bueno, humilde que era lo que queríamos hacer, pero un poco lo que hemos querido buscar, el club ha sido un poco el unir a toda la ciudad, ¿no? Desde los políticos hasta los socios y familiares de los jugadores y demás, ¿no? Creo que es una cosa que, como he dicho en el discurso, bueno, las palabras que he dado de entrada, pues a mí hace años ya me dijeron que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que en estos momentos, tal como está la situación del club, pues lo que necesitamos es eso, ¿no? Mucha unión y mucha fuerza entre todos para poder salvar de la situación en la que nos encontramos, que, bueno, que yo creo que al final tenemos esperanza de esta nueva Junta Directiva, de que con mucho trabajo y con mucho apoyo de las instituciones y de que yo creo que al final, bueno, pues sponsors y demás que nos puedan ir saliendo, aunque sean pequeños, por todos de agradecer, y sacaremos el club adelante y a ver si ojalá, ojalá, pues volvamos a tener los éxitos que queremos todos de la ciudad. Antes de presentar a los jugadores, las instituciones y el club dejaron claro que todos lucharán porque el Vidasoa salga adelante. El alcalde de Irún, José Antonio Santano, aseguró que no podemos permitir que el Vidasoa desaparezca. Bueno, yo creo que sobre todo hay que resaltar hoy que aquí hay un club que quiere seguir adelante, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Irún, de todos los grupos políticos, de la Diputación, de la afición, en suma, de la ciudad, y que tiene una situación que desde el nuevo planteamiento de la Junta Directiva, pues tiene futuro. Y eso hay que decirlo alto y claro. Se ha hecho un gran esfuerzo de austeridad por parte de la Junta Directiva. Yo creo que las instituciones están respondiendo también desde las limitaciones que hoy existen, y ahora necesitamos un poco de ayuda también de las entidades financieras, porque el planteamiento del club es un planteamiento realista, pegado al terreno, austero, y que yo creo que puede permitir sobrevivir a un histórico del deporte, pero no del deporte irunés o guipuzcuano, del deporte vasco. Me parece que es una referencia y no podemos permitir que este club desaparezca. Y para eso vamos a trabajar. Pero en el acto no solo se habló de lo económico. Allí se presentó el equipo cadete, juvenil y senior. Este último un equipo joven y con muchos jugadores de la casa. Bueno, yo creo que hay, y siempre lo diré, ¿no? Que la gente, porque son de irun, como bien sabéis, pues yo creo que son especiales, ¿no? Son gente que el vestir la camiseta amarilla, pues para ellos es un reto muy importante, ¿no? Entonces esa ilusión les hace el tener más fuerza y más ganas de poder jugar y de poder actuar y hacerlo bien, ¿no? Tienen que crecer, por supuesto, como todo el mundo, porque nadie ha nacido, vamos a decir así ya, pues siendo un grandísimo jugador, pero yo creo que tienen muchísimas ganas, muchísima ilusión y lo que sí, pues pido, ¿no? Pido a todos los aficionados que tengamos paciencia entre todos porque hay que arroparles, hay que ayudarles muchísimo porque va a ser una temporada, sabemos que va a ser difícil. Pues yo creo que al final estos chavales van a sacar adelante el club y no vamos a tener problemas para poder salvar la categoría, que es la pretensión que tenemos.